¡Hola, cara! Perros y paizos Bienvenidos un día más al canal de Roel en la Red Quizás si me sigues en Instagram Has visto ciertas fotos bastante distintas A lo que suelo subir normalmente Y es porque, efectivamente Estaba imitando fotos de youtubers Hemos cogido fotos divertidas, difíciles, bonitas Que nos llamasen la atención de youtubers Y las he recreado Bueno, en las que podíamos, esas cosas, ¿sabes? ¿Dentro vídeo? Harleen, me tienes que ayudar en esta foto Porque vamos a imitar esta foto de Willyrex Está con un perro que es enano Y yo lo voy a hacer con mi perro Que son 26 kilos de perro Claro, tú cuando haces esta foto no piensas En plan, en... ¿Cómo va a salir el resultado final? Pero cuando tienes que imitarla Es mucho más divertido ¡Ay, que era muy bueno! ¡Vaya cobra! Es que no le gustan las besas Solo cuando él quiere Ahora ha hecho unos stories Y ya está todo colocado Ella, multutarea Ven a verte aquí una foto Si el influencer es muy duro Pues nada, el focazo de Willyrex Ya lo tenemos conseguido ¿Y un foca así de grande? Sí Vea, vea Vea, man, ¿qué te pones? Y el fondo... Pongo la botella de plástico, de verdad Se ve la botella en un lado Y aquí chorradillas ¿Así? Perfecto Y ya está Yo tampoco me rayaré mucho más Para que me haga desenfoque ¿Sube? ¿Van, chico? ¿Esa? Clavao tú Carlen Tío, ¿eh? Para aquí ¡La tenemos! Ha quedado clavada He usado chuches Y bueno, mi perro es mucho más Pero es que queda muy divertida La siguiente foto la ha hecho un amigo mío Que es tan foto, Dani A Marina Yers En silla para cocinar Es cocina Aparte de que tiene un maquillaje muy guay Tiene un muñazo de estos que quedan bien Que a mí me salen como el puto culo Y un albornoz precioso, corto Que tampoco tienes No tengo Están mis compañeros de casa aquí Y dirán Ya está la youtuber haciéndola El subnormal Como de fondo está el microondas Yo creo que esta parte es como más bonita Que esa mía Vamos a hacerla para allá Y luego vamos a voltear la foto Aquí tengo la tarta Que luego la vamos a cambiar a verde En edición Tengo que poner cara de bitch, please Y es como cara de Soy hot Y ya me tengo que hacer un moño Bueno Hemos puesto ahí la luz Para que se vea la luz en mi hombro Y ahora me falta el albornoz Me lo pongo ya, ¿no? A ver, es albornoz Que lo vea yo ¿Qué opinas de este moño? Fantástico ¿Seguro? Es como para ir a por el pan, ¿no? What the fuck Esto es con lo que tenemos que trabajar Oye Qué sexy Uy, uy Ah, pero no hay nada debajo Hombre, sí, me he hecho un pelador Ah Ahí se ha maquillado los tirantes Pero claro, es que este albornoz es muy grande Le han dado una fantástica idea De pinzar el albornoz De golpe le está un poco mejor Porque tenemos pinzas Ah, por cierto Yo no estoy maquillada como Marina Me vas a maquillar tú Con mi aplicación Con mi aplicación de maquillaje Tiene hasta sombra rosita Eh, no vale, got time, ¿verdad? Hasta luego Adiós Adiós Nada mal en mi casa Pues vamos a hacer fotillos A ver cuál sale bien De repente entro y la veo aquí Desnuda en la cocina Ya tenemos la foto ¡Bieeeen! Oye, acabó brutal, yo creo Además, luego de citada va a quedar ¡Bieeeen! Esta foto vamos a imitar de Carla Lauvalo Y es gracioso porque yo creo que no me hice ninguna foto En plan decente Con mi placa de un millón de suscriptores Así que me la voy a hacer ahora Copiándome de Carla Es mucho más divertida Me he puesto así como las ropas Y parecido En una camisa tan negada de abajo Y las gafas que bueno, estas son las que hay Perfecto, ¿lo tenemos todo? Sí ¡Ah, no, la placa! Toma anda, he trabajado ¡Guau, mi placa, guau! Más bonita la nueva Bueno, no pasa nada Bueno, es que vamos a dejar la placa Hacer una foto Imitando a Carla Lauvalo Venga En realidad me gustaría romperla Y de verdad quedarme con lo de dentro Christian ha dicho Volaría grabar mucho en este sitio De la piscina Y yo me lo dije Ya, bueno, es imposible porque está cerrada Bueno, pues está abierta Por gracias de la vida Así que, guay Vamos a grabar Y Jara que está aquí Y me va a dejar sus deportivas Son las mismas que iba a Carla ¡Qué maravilloso! El color del calcetín lo vamos a cambiar En post-pro He cogido unos calcetines Lancos y negros De Sevenpix Que son de un amigo No se me lo he olvidado ¡Guau! Ya me las he comprado Pero que alta, ¿no? Se las va a comprar ¡Ya está! Jara vendedora, ¿eh? Es decir Sí, sí, o sea Bueno, bueno ¿Es un estútil para Jara? Sí Lo tengo dando Eh, hola Es que, claro Esta placa es enorme Entonces, a Carla Te sale el pie por aquí Y la pierna por aquí A ti un poco más Y no se te ve detrás de la placa Ya tenemos la foto, chicos Mira, Carla Mis arroses Pues, eh, por ahí estamos bien, ¿no? Hacemos foto ¡Venga! ¡La tenemos! A ver, lo único es que la placa era muy grande Entonces casi ni se me ve Pero lo que hay Vamos a editar esta foto De Paula Gono Y el Alex ¡Bien! Estoy yo subido a ti a coscoletas ¡Sorpresa! Me toca a mí O sea, ¿qué? ¿Entendís la palabra coscoletas? No, yo estoy entiendo Pero se dice así Era así Y cuando me lo llamaba en Muta Se dice coscoletas Y nos va a ayudar Jara ¿Qué es eso? Son coches eléctricos Bueno, que vamos a buscar un camino Que según Jara En todos los campos hay caminos Que vamos a buscar un camino Y a intentar buscar un sitio Donde haya árboles Porque no salimos de aquí Si no nos matan antes Mi teoría De que en todos los campos Hay caminos Es mentira Que no hay camino ¡Qué desilusión! Esto antes era campo Y ahora también ¿Esto algún día sea tuyo, moza? Hoy moza Hoy moza Claro Hostia No me he traído la ropa Me voy a buscarla Perdón Nada de frío, ¿eh? Pensé que iba a ser peor ¿Vas a poder? Voy a intentarlo Ay, qué divertido ¿No vale? ¿Estás? Ahí Sí Hay una cosa que se llama Yagans Que son como una cabeza arriba Y un cuerpo así Y van así A ver, cógele la cabeza Y Christian Tu cuerpo más para allá Pues voy a hacerla Tengo mucha alergia Ay, pobrecito Salud Ya lo tenemos Gracias, cara Gracias, Christian Me he liado un poco Pero es que es verdad Que es muy difícil Lo ha hecho muy bien Me quieren subir el ánimo En este yo no podía faltar Imitar una foto de Dulceida Porque a ver Tiene fotones Hemos cogido una Que podamos imitarla Y que fuese divertido también Así que hemos escogido esta Sencilla para tomar el desayuno En la cama Me voy para algo de desayuno, ¿no? A las dos del mediodía Venga, vamos Vamos a hacer algo bonito Real que creo que este tema Está caducado 22 del 2 de 2019 Qué rico Riquísimo, vamos Así Está bien Está igual de lleno Que la foto de Dulceida Mira, vamos a poner así Esto Oh, mucho mejor Ahora ya está súper lleno Vamos a empezar una cosa Que es muy triste Que ella, en verdad Era para dos Hasta luego Mira, ahora ya está Y lo importante es La dulce raya ¿Qué es la dulce raya? Sí, ¿no? Que se me lleva el heleno Ah, ¿no? No, está así Ya lo normal Venga, pues Me ha desnudado ¿No? Ah, ya está Ya te digo yo Que tampoco se te voy a ver más Que lo que se ve en una playa Entonces Yo también, es verdad La tía tiene que salir bien, ¿eh? Sí, sí La bandeja, ven a mí Es súper cómodo esto Ahora mismo estoy Vamos Vale Es que tengo mucha hambre En fin ¿Quieres parar? Lo hemos logrado Lo hemos logrado ¡Bien! Y un poco de zumito ¿No quieres? ¡No! No Y hasta aquí Limitando fotos de youtubers Espero que les haya gustado Date like si te ha gustado Y comenta ¿Qué otra foto Os gustaría que invitarse? ¿O de qué otro youtuber? ¿O cuál ha sido vuestra favorita? ¿O si os imagináis Que estaba invitando fotos De youtubers Antes de Instagram? Si habéis adivinado Algo una Fotos de youtubers Antes de Instagram Antes de que estuviera Instagram Si lo has adivinado Sí Bueno Suscríbete Si no estás suscrito al canal Subo vídeos Cada semana Suele ser cada domingo Y yo te veo aquí El viernes O domingo que viene Hasta donde estoy ¡Ay! ¡Qué bueno, muchico! ¡Ay! Que me da un beso! Sí Ya tío, lo siento Y dirás Me estás explotando Y cuestas un poco de dinero Pues hay que trabajar Un obresito Un obresito Bueno, yo creo que sobro ya aquí Os dejo Ahí Chao Ya